Hola Carolina, cuéntame, ¿qué se siente estar ahorita en el número uno de los mismos pedidos de MTVLA? Ay, es increíble, estoy súper contenta y agradecida con toda la gente realmente que se ha puesto la camiseta por el Perú, en realidad te está votando un montón, los invito a que sigan votando porque ya fue demasiado en MTVLA.com Estoy muy contenta y agradecida con todos los peruanos, estoy contenta y orgullosa también porque hay muchos peruanos que están sobresaliendo en esa lista, así que para adelante y ojalá pues que ese video siga y permanezca en los mismos pedidos. Yo ya desde el primer video ya estaba encontrando un poquito de baile, pero yo como que el concepto de este nuevo disco era realmente bailar mucho más, o sea, tú escuchas cada una de las canciones y te provoca realmente a bailar. Entonces, en este nuevo video quería presentar eso, en conjunto con Jorge Garmona que es el director del video, nació esta propuesta mucho más urbana, con mucho baile y realmente me encantó, fluyó el concepto rapidísimo. ¿Qué tal a ti? Os los saludo a Karina y los invito a que voten porque un nuevo video ya fue demasiado, aquí en Popstar, viva Efe. Gracias, un beso. Te vieron bien acompañado en un rincón, de algunas chicas y algunos litros de alcohol, dejándote llevar en una noche de descontrol. No te preocupes en inventar mil excusas, ahorrarte tus argumentos y disculpas, ni tus palabras ni tus ruegos cumplirán su misión. Ya no fue demasiado, fuera de mi lado, no te has perdonado, fuera hay gato. Loco y sensato, me hiciste pedazos, de mí te has burlado, fuera hay gato. No te busques, no te mires, me diste en el corazón, y eso no tiene perdón. Ya fue demasiado, y échaste a perder mi ilusión. Me viste en la cara de tonja y de jornuda, jugaste con mis sentimientos, cara dura. Ya no fue demasiado, fuera de mi lado, no te has perdonado, fuera hay gato. Loco y sensato, me hiciste pedazos, de mí te has burlado, fuera hay gato. No me busques, no te mires, me diste en el corazón, y eso no tiene perdón. Ya no fui demasiado, y échaste a perder mi ilusión. No me busques, no me pires Me dices de corazón, no, no Me engañaste y me perdiste Ya fue demasiado, fuera de mi lado No te he perdonado, fuera en gato Loco y sensato, me hiciste pedazos De mí te has burlado, fuera en gato No me busques, no te mires Si me diste en el corazón, que solo tiene perdón Ya no fue demasiado, ni échaste a perder tu ilusión Oh, 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 oh Oh, 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 oh